Lo decíamos recién en los títulos, en el proyecto del presupuesto 2019 que en estos momentos el ministro Nicolás Duyomne va a presentar en el Congreso, se prevé una reducción de más del 20% en la obra pública. Esto para el año que viene. Sin embargo, hoy en la actualidad ya hay un freno en la obra pública y esto está generando mucha preocupación en el sector de los obreros de la construcción. Para analizar esta situación estamos con David Acosta, quien es el titular duocra acá en Tucumán. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bienvenido. David, tenemos entendido que ustedes tienen una estimación de que aproximadamente hay más de 500 puestos de trabajo en riesgo por el freno que se está produciendo en la construcción. ¿Es así? Así es. Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos un problema en la ruta que va a conducir a Santa Lucía. Sí. ¿Cuál es el motivo? Bueno, ahí está la planta de producción que está haciendo la empresa de Mendoza, donde están ejecutando el proyecto, digamos que la ruta 38. Claro. Bueno, hay ahí casi 200 compañeros. Sí. 200 compañeros donde, bueno, la empresa empezó con los recortes. Ajá. Ya nos informaron que desde el primero de octubre van a haber una paralización en la ruta 38 porque, bueno, no dan los costos, se están haciendo buenos recortes. ¿De qué tramo de la ruta 38 estamos hablando? Y vendría a ser desde los Aguirre hasta Catamarca. ¿Sería por la traza? Claro, el último tramo, el tramo que estaba faltando. Claro, es la 38, la traza vieja como la llamamos acá. Que, bueno, ese es un proyecto que a nosotros no iba a generar puestos de trabajo en su buen momento. Pero, bueno, ahora la empresa nos está diciendo que el primero de octubre va a tener una paralización. Aducen que no se están pagando los certificados, no se pueden mantener más a los compañeros. La suba del dólar que hubo, la inflación esta que está habiendo, bueno, nos repercute directamente a nosotros. Y ahí son 200 trabajadores que estaban involucrados en esa obra concretamente. Y en la 157 también hay otra empresa donde ya la empresa también nos informó que también va a haber una paralización. O sea, nos está afectando directamente a nosotros, a los trabajadores, toda esta merma de trabajo que está habiendo. Bueno, los pocos proyectos que se anunciaron, que no se concretaron, bueno, esto era lo que se estaba concretando. Estamos hablando en estos casos de obras viales. ¿En otro tipo de obras también pasa lo mismo? Y está ocurriendo lo mismo. Está ocurriendo lo mismo en el sector privado. Bueno, he tenido reuniones con empresarios donde los costos no están dando. Los trabajadores, bueno, hay obras que lo venimos anunciando nosotros y diciendo que si inicia un edificio que en realidad ocupa mano de obra 25 a 30 trabajadores, están trabajando con 5 o 10 trabajadores. ¿Por qué? Porque a la empresa los costos no le están dando. O sea, hay una situación muy alarmante en el sector de nosotros que lo acompañamos a los compañeros y le estamos diciendo todos los días que, bueno, estamos tratando de dialogar con todos los a la parte, sea nacional o sea provincial, para ver una solución de que los puestos sigan trabajando. ¿Y qué le dicen? Ustedes dicen, bueno, están en diálogo. ¿Con quiénes conversaron? ¿Cuáles son las respuestas? Y bueno, la respuesta que nos dieron realmente del gobierno nacional es que iba a haber recortes, que creo que estos son los anuncios que ustedes están dando de información, iba a haber recortes y eso nos perjudica directamente a nosotros, al trabajador. ¿En qué otros sectores de la obra pública están viendo justamente esta reducción en el trabajo, en la cantidad de obras? Y bueno, hablando de viviendas, que es lo que el mayor grueso de mano de obra nos brinda a nosotros, las viviendas creo que no se edificó una vivienda desde que nosotros llegamos, nosotros asumimos, somos una dirigencia nueva y bueno, nosotros venimos trabajando con el gobierno de la provincia que se pudo tener 400 viviendas que se van a financiar con fondos propios del gobierno de la provincia. Pero digamos a nivel nacional, el compañero Gerardo también está muy alarmado en esto porque nos está afectando directamente. ¿Qué alternativa tienen? ¿Hay alguna alternativa? O si se para la obra pública, estas personas quedan realmente sin trabajo, sin posibilidad de ganar un jornal. Así es, realmente quedamos sin trabajo. Por eso nosotros, bueno, ahora el 25 vamos a movilizar con los compañeros. Esto, bueno, lo estamos informando, hemos tomado la decisión con el cuerpo de delegados. El 25 ahora se van a sumar justamente. Sí, nos vamos a sumar al paro acá en la provincia y vamos a movilizar pidiendo trabajo. O sea, nosotros, bueno, el anuncio que se hizo este fin de semana de que, bueno, la parte social es la que más van a financiar. Nosotros no venimos a pedir, digamos, ni planes, ni nada, queremos trabajo. Que es lo que nosotros charlamos día a día con los delegados, charlamos las obras. Que queremos trabajo que sea realmente genuino. En esta oportunidad la parte económica que está viviendo el país, a nosotros no nos está dando margen de poder regularizar a los compañeros, de que los compañeros cobren en tiempo y forma. Hay empresas que estaban debiendo entre 3, 4 quincenas. Además, nosotros vivimos día a día. ¿Cuánto es más o menos el jornal que se cobra? Y el ayudante está en 13 mil pesos. ¿Mensuales? Sí, mensual. Bien por debajo de la pobreza. Exactamente. Y día que no trabajamos, día que no cobramos. Eso que quede claro. O sea, llueve, no se puede trabajar y ese día no hay... Ese día no lo cobra. Esa es la realidad y, bueno, lo que nosotros estamos pidiendo ahora que todos los proyectos que se anunciaban, que se ejecuten. ¿Por qué? Porque lo que padecemos somos nosotros. Nosotros los trabajadores que estamos en el día a día, como usted lo repite, un día que llueve no trabajamos, no cobramos. No le llevamos el alimento a nuestra familia, que es lo que más nos preocupa en el sector ahora en este momento. Ahora, bueno, la charla que tuvimos con los empresarios, bueno, es la misma metodología que nos estaba... Saben públicamente a nivel nacional que estamos sufriendo directamente nosotros. ¿Con quién se reunieron? ¿Con la Cámara de Construcción? Con las Cámaras, bueno, tenemos un diálogo permanente, con la Cámara Tucumana, la Cámara Argentina, tenemos un diálogo permanente para poder gestionar también conjuntamente trabajo. Como siempre le digo yo a ellos, son trabajos genuinos, que no sea de hora mínima, que no nos paguen los aguinaldos. Esa lucha nosotros la iniciamos del día que asumimos, pero la parte económica que está viviendo la Argentina no nos da el margen. Hoy en día estamos preocupados que el compañero cobre el día, el día que trabaja. No importa las condiciones, Incluaga. Y lamentablemente hay una condición que nos están proponiendo el Gobierno Nacional, que eso lo transmitimos a la parte de los trabajadores, de que queremos que cobren. Ahora, estas 500 personas que están trabajando en estas dos obras, concretamente la ruta, a partir de octubre, ya quedan efectivamente sin trabajo. Sin trabajo. Así es. Nosotros ahora lo que estamos charlando con la... No charlando, estamos exigiendo a la empresa que le paguen las liquidaciones como corresponde, que cobran en tiempo y forma. Había compañeros que estaban atrasados de los 30, tenían un atraso de 20 días. La empresa nos decía que no tenía fondos. Y bueno, nosotros hemos decidido paralizar la planta hasta que hemos llegado a una solución, porque es la única medida de fuerza que tenemos nosotros. Claro. Para llegar, no es que nosotros vamos a... Como nos quieren, por ahí, involucrar a nosotros. Yo asumí el año pasado. Yo soy trabajador. O sea, sé la realidad que se vive dentro de una obra y la única forma que tenemos nosotros ahora es usar la fuerza, como lo decimos nosotros con los compañeros, para cobrar lo que realmente nos corresponde. Nosotros no venimos, como nos llaman por ahí a los sindicalistas, hoy en la etapa de ahora, apretadores, un montón de cosas. Nosotros no. Nosotros dialogamos, pero hay un momento que 20, 30 días, el trabajador no tiene cómo sustentar a la familia. Esa es la realidad. Y bueno, ahora nosotros el 25 nos vamos a plegar al paro nacional, vamos a exigir trabajo, que es lo que nosotros pedimos. Las medidas que está tomando el gobierno nacional de solventar, digamos, con planes, no sé cómo lo irá a solventar, a nosotros no nos favorece, a nosotros nos favorece un trabajo real. Trabajo, claro. ¿Cuántos afiliados tiene UOCRA en Tucumán? Nosotros acá en Tucumán tenemos 11.500. 11.500. Tenemos una merma de casi 5.000 que hemos tenido. ¿Qué nivel de ocupación hay? Y de ocupación, le podré hablar que ahora es muy difícil medirlo porque, como le transmito al compañero, hoy nos acostamos y mañana no sabemos si tenemos trabajo. Claro. Esa es la verdad. El freno del tema de los créditos, la inflación, influyó, imagino yo, en la construcción de viviendas privadas también. Así es. Como nosotros muchas veces me preguntaron en muchas notas cómo sobrevivimos nosotros muchas veces con changas, a la gente hoy decidió no construir porque los precios están muy altos. Una bolsa de cemento creo que está a 250, 260 pesos. Hay muchas casas que nosotros quedábamos sin trabajo, usábamos como la llaman, una changa, que hoy en realidad no se están haciendo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere construir. No quiere construir la metodología que están usando. Nosotros lo que charlamos y le decimos al gobierno también de la provincia que miremos que hay mucha infraestructura para hacer Tucumán, mucha mano de obra. Acá yo converso con los compañeros y hay una preocupación bastante grande de la que estamos viviendo hoy. No queremos hablar de lo que ha pasado anterior o no, hablamos de la realidad que vivimos hoy, que es una preocupación alarmante en el sector de nosotros, que no se construye y no tenemos trabajo. Bien, perfecto. David, muchísimas gracias. Bueno, David, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, David Acosta, titular de UOCRA y una situación preocupante, por lo menos en este sector, están confirmando que el próximo 25 se van a adherir a esta medida a nivel nacional y lo que ellos están reclamando es básicamente trabajo. Hay 500 puestos en riesgo que básicamente, según lo que decía, a partir de octubre quedarían desafectados de las empresas que están realizando la construcción del tramo de la ruta 38 y la ruta 157. Ahí estamos hablando solamente de dos empresas, pero tengamos en cuenta que Acosta también hacía referencia a que está paralizada la construcción de viviendas sociales, que era una gran fuente de trabajo, y también la construcción de viviendas privadas. O sea, las personas sacan un crédito y construyen su casa. Eso también está frenado y a lo que les permitía hacer las changas, entre comillas, para subsistir. Exactamente. Bueno, así que preocupante la situación.